hola amigas como están hoy les traigo esta bonita puntilla que es de vuelta y vuelta es una puntilla realizada en hilo cristal con ganchillo del número 8 que espero les guste la apliquen en alguno de sus proyectos es muy rapidita y facilita de realizar bien esta puntilla la acomode en esta servilleta que mide 40 centímetros por cada lado los motivos a la tela son de cinco casitas así es que yo dividí para que cubieran bien los motivos aquí este en la tela salieron siete motivos 7 por 5 35 más estos dos hasta aquí hasta donde está señalando aquí mi dedo hasta aquí son 35 casitas porque cada motivo contando aquí que sería 1 2 3 4 5 6 7 hasta aquí serían pues las 35 casitas pero aquí ya vamos a iniciar la esquina y para esto se tienen que realizar dos más así es que en la servilleta que ustedes tengan van a hacer su división en múltiplos de 5 más 2 así se les van a acomodar perfectamente los motivos en el trabajo que estén realizando o cualquier proyecto que estén por realizar bien pues las invito a realizarla y pues nos vamos al paso a paso vamos a iniciar nuestra primera vuelta haciendo puras casitas para esto pues hacemos nuestro nudo lo vamos a fijar aquí a la tela más o menos a unos dos centímetros de distancia dos pasaditos de dos centímetros más o menos en esta en esta parte de aquí tejemos tres cadenas fijamos aquí a la tela un medio punto otras tres cadenas aquí previamente ya hice este agujerito en la esquina para que sea más fácil de sacar ahí el hilo está hacemos ahí otro medio punto y nos vamos a ir por toda la orilla haciendo lo mismo casitas separadas por tres cadenas yo tengo y las tres cadenas y continúo haciendo lo mismo por toda la orilla cerramos la primera vuelta con un punto deslizado con un punto deslizado ahora vamos a tejer siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete estas siete cadenas las vamos a fijar aquí sobre este medio punto que tejimos en la esquina tejemos ahora cinco cadenas una dos tres cuatro cinco las fijamos nuevamente aquí en el medio punto de la esquina así nos debe de quedar nuevamente tejemos siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete estas siete cadenas las fijamos aquí en la segunda casita así tejemos ahora nuevamente siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete estas siete cadenas las vamos a fijar dentro de estas tres casitas que siguen aquí en la parte de en medio de esta casita de en medio aquí la vamos a fijar con medio punto bien esto que acabamos de hacer es la base de lo que va a ser el primer motivo y si se fijan tiene aquí cinco casitas de espacio para el motivo es lo que vamos a hacer sobre cada una de las casitas alrededor de nuestra de nuestra tela para que quede de esta forma tienen que quedar tres arcos dentro de estas casitas tres arcos de siete cadenas así tal y como quedaron estas ahora otra vez siete cuatro cinco seis y siete aquí ya vamos a empezar la base de lo que va a ser el segundo motivo y las primeras siete si la vamos a pegar aquí en la segunda casita nuevamente siete una dos tres cuatro cinco seis y siete y estas siete y estas siete se van a pegar aquí y de esa manera utilizamos nuevamente cinco casitas para lo que va a corresponder al segundo motivo aquí cerramos el primer motivo y corresponden una dos tres cuatro cinco con tres arcos de siete cadenas así nos vamos a ir por toda la orilla hasta terminar esta segunda vuelta pues terminamos ya la segunda vuelta aquí ya hicimos las siete cadenas de lo que va a ser este arco de aquí lo vamos a pegar aquí con un punto deslizado así nos pasamos a este arco de siete cadenas con un medio punto para iniciar aquí el tejido de nueve puntos altos aquí el primero lo vamos a sustituir por tres cadenas antes de continuar y tejer aquí los nueve puntos altos les recuerdo que los motivos serán de cinco en cinco más dos esos dos corresponden a estos hasta aquí hasta donde cerramos aquí son 35 casitas aquí son 35 casitas recuerden que yo ubique en esta servilleta 37 casitas entonces hasta aquí son 35 más estas dos ustedes en su servilleta pues lo dividen en múltiplos de 5 más 2 bueno dentro de esas cinco casitas que corresponden a un motivo se deben de ubicar tres arcos si aquí se nos formaron este se nos van a formar siete motivos por tres arcos en cada motivo nos salen 21 21 arcos más este de la esquina son 22 así es que ustedes cuando estén en esta vuelta van a procurar que les salgan este los que corresponden de acuerdo al tamaño de su tela puede ser que a ustedes no les salgan 37 como a mí verdad les salgan un poquito más o menos dependiendo del tamaño que ustedes utilizan bueno pues entonces vamos a continuar aquí dijimos vamos a hacer nueve puntos altos ya tenemos ahí el primero 2 3 4 5 6 6 7 8 y 9 ya que tenemos ese grupo de 9 tejemos 2 cadenas buscamos las 5 cadenas que tejimos aquí en el centro perdón en en la esquina de nuestra tela aquí hacemos un medio punto así para fijarlo tejemos otras dos cadenas y en este siguiente arco de el siguiente lado de la tela vamos a tejer nuevamente nueve cadenas 3 2 3 4 4 5 6 5 5 6 6 7 6 8 y 9 ya que tejimos los 9 puntos altos tejemos 2 cadenas las fijamos aquí en este primer arco con un medio punto así tejemos nuevamente 7 cadenas y en este primer arco con un medio punto así tejemos nuevamente 3 5 6 y 7 las fijamos aquí en el siguiente arco 2 cadenas y en este arco que sigue volvemos a tejer nueve puntos altos aquí pues ya va a dar inicio al segundo motivo 5 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 y 9 9 nuevamente hacemos lo mismo que hicimos aquí 2 cadenas fijamos en el siguiente arco con medio punto 2 cadenas y en este arco otra vez 9 puntos altos así nos vamos a ir por toda esta orilla que es este corresponde pues está a la tercera vuelta nos vamos a ir haciendo exactamente lo mismo y nos tiene que ir quedando de esta forma yo voy a continuar por toda la orilla de mi servilleta hasta que lleguemos aquí cerremos esta tercera vuelta iniciamos la cuarta ya estamos por cerrar esta vuelta que es la tercera ya estamos por cerrar esta vuelta que es la tercera aquí nos queda por hacer los 7 las 7 cadenas 2 3 4 5 6 y 7 las fijamos aquí en este arco con medio punto 2 cadenas y nos unimos aquí donde iniciamos la segunda vuelta con un punto deslizado nos pasamos al siguiente punto alto igual con un punto deslizado pues a partir de allí vamos a iniciar la siguiente vuelta que en este caso será la cuarta ahora tejemos 4 cadenas 1 2 3 y 4 estas 4 cadenas las vamos a fijar en este punto alto dejamos pasar uno este y aquí en seguida fijamos con medio punto nuevamente 4 cadenas 4 cadenas brincamos este punto alto y aquí hacemos el medio punto dentro de estas de estos nueve puntos altos que hicimos se tienen que formar estos tres arco cerrar quitos de 4 cadenas cada uno ahora tejemos 2 cadenitas tomamos lazada y aquí sobre este medio punto que está aquí hacemos punto alto tejemos 5 cadenas una dos tres cuatro cinco cadenas lazada y nuevamente en el mismo lugar donde hicimos el punto alto hacemos otro para que nos quede en esta forma 2 cadenas estas 2 cadenas las vamos a fijar aquí en este segundo punto alto 4 cadenas brincamos este aquí hacemos el medio punto 1, 2, 3, 4 cadenas brincamos este aquí fijamos con medio punto 1, 2, 3 4 brincamos este fijamos aquí con medio punto y nuevamente tenemos los 3 arquitos sobre los 9 puntos altos ahora tejemos 2 cadenas tomamos lazada y dentro de estas 7 cadenas que tejimos aquí buscamos la cuarta que viene siendo la de en medio aquí hacemos un punto alto tejemos 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 tomamos lazada y aquí mismo dentro de estas cadenas donde hicimos el otro punto alto hacemos 1, 2 cadenas así 2 cadenas fijamos aquí en el segundo punto alto y nuevamente hacemos los 3 arcos de 4 cadenas brincamos fijamos 1, 2, 3, 4 brincamos fijamos 1, 2, 3, 4 brincamos y fijamos 2 cadenas lazada y en la cuarta cadena de estas 7 hacemos punto alto 5 cadenas y otro punto alto en el mismo lugar y esta cuarta vuelta se trabajará de esta manera por cada uno de los lados así vamos a avanzar por los 4 lados de esta servilleta y pues ahorita que se concluya con esta vuelta daremos inicio a la quinta yo voy a continuar y ahorita nos vemos en el cierre de esta vuelta bien ya terminé esta vuelta que corresponde a la cuarta vuelta vamos a dar inicio ahorita a la quinta para eso primero tengo que pegar después de haber tejido estas 2 cadenitas tengo que pegar aquí al inicio aquí pego con un punto deslizado y subo con puntos deslizados por este arco de cadenas hasta estar en la parte central aquí más o menos así a partir de aquí vamos a dar inicio a la siguiente vuelta nuevamente hacemos los 2 arcos de 4 cadenas en esta vuelta solo quedarán 2 arcos aquí al inicio quedaron 3 1 2 3 4 pegamos aquí con medio punto tejemos 2 cadenas y dentro de este arco que se nos formó aquí vamos a tejer 8 puntos altos separados por una cadena entre cada uno aquí ya hice el primero hago una cadenita 2 cadenita 3 cadenita 4 y así nos vamos hasta tener los 8 llevamos 4 5 6 7 y 8 bien así nos debe de quedar aquí en la esquina solamente en las esquinas vamos a trabajar aquí 8 puntos altos separados por una cadena en esta parte de aquí que vamos a hacer lo mismo aquí vamos a trabajar solamente 6 bueno después de haber hecho estos puntos altos hacemos 2 cadenitas pegamos aquí con medio punto en este arco hacemos los arcos siguientes de 4 cadenas como los hemos estado trabajando ahí está el primero ahí está el segundo 2 cadenas y ahora aquí vamos a trabajar solamente 6 puntos altos igual separados por una cadena llevamos 2 3 4 5 y 6 6 cadenitas perdón 6 puntos altos separados por una cadenita entre cada uno ya que tenemos los 6 puntos altos tejemos 2 cadenitas nos unimos aquí al primer arco hacemos 4 cadenas hacemos este arco 1 2 3 4 cadenas y trabajamos el siguiente arco y así nos vamos a ir por toda la orilla haciendo exactamente lo mismo solamente aquí en las esquinas se aumenta 2 puntos altos porque aquí son 8 aquí son 6 lo demás se trabaja igual voy a avanzar y ahorita que lleguemos aquí al cierre daremos inicio a la siguiente vuelta cierro la sexta vuelta aquí ya la terminé ya hice las 2 cadenitas con las cuales nos vamos a unir aquí al inicio aquí exactamente clavamos nuestro ganchillo y sacamos un punto deslizado luego subimos por este arquito igual con puntos deslizados hasta quedar en la parte central de aquí si más o menos en ese punto ahora tejemos el siguiente arquito de 4 cadenas 2 cadenas tomamos la asada y aquí donde están estos puntos altos nuevamente haremos puntos altos pero ahora nos vamos a separar con 2 cadenas entre cada uno nos vamos por cada uno haciendo puntos altos 2 cadenas nuevamente punto alto 2 cadenas punto alto 2 cadenas punto alto 2 cadenas punto alto 2 cadenas hasta tener los 8 aquí llevamos 7 nos queda el último aquí ya tenemos los 8 ahora 2 cadenas nos unimos aquí a estos arcos con medio punto tejemos las 4 cadenas del siguiente arco que en esta vuelta solamente se forma 1 nuevamente 2 cadenas y nos pasamos al motivo siguiente haciendo lo mismo que aquí punto alto 2 cadenas punto alto y 2 cadenas y así nos vamos a ir por toda la orilla de nuestra servilleta en esta vuelta que es la sexta ya cuando lleguemos aquí cerramos y vamos a trabajar la última vuelta yo voy a avanzar hasta llegar al punto del cierre para iniciar nuestra séptima vuelta que en este caso será la última ya terminé la sexta vuelta ya nos toca hacer la última y cerrar ya la puntilla aquí pues busco esta cadenita para meter ahí el ganchillo y hacer punto deslizado subo estas cadenitas con punto deslizado hasta quedar en la parte del medio que es ahí tejo dos cadenas tomo la asada me voy aquí sobre este punto alto y hago un punto alto tomo la asada hago un punto alto aquí sin dar cadenas así lo hacemos directamente y dentro de este espacio vamos a hacer un pétalo utilizando aquí cuatro puntos altos contando las cadenas como puntos altos entonces aquí llevamos tres cuatro tomo la asada me voy sobre este punto alto y hago otro así tres cadenas lazada y dentro de este espacio tejo tres puntos altos más para hacer el total de cuatro y hacer nuestro segundo pétalo ya tenemos ahí dos lazada punto alto ahí tres cadenas y tres puntos altos hacemos hacemos el siguiente tenemos que tener aquí un total de seis pétalos tres cadenas los tres puntos altos hacemos el siguiente tres y cuatro y cuatro bien vamos a realizar el último pétalo tomamos la azada y sobre este punto alto hacemos otro punto alto y aquí ya tenemos los seis pétalos ahora tejemos dos cadenas nos vamos aquí dentro de este arquito que es el único que queda hacemos medio punto dos cadenas y nos pasamos al siguiente motivo haciendo exactamente lo mismo solo que aquí solo nos saldrán cuatro pétalos bien hacemos entonces aquí en el primer punto alto que está aquí hacemos otro encima aquí tomamos la azada y nos brincamos al siguiente así tres cadenas lazada y hacemos nuestro pétalo como lo hemos estado haciendo como les decía aquí solo nos van a salir cuatro tres y cuatro pasamos al siguiente y 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 Llevamos 3, hacemos el último. Bien, ya tenemos ahí el cuarto pétalo, tomamos lazada y sobre este punto alto hacemos el último punto alto, así, y así nos queda este segundo motivo, solamente el primero queda de 6 y los demás quedan de 4. Dos cadenas y nos vamos al arco de aquí, hacemos medio punto y repetimos sobre este motivo exactamente lo mismo que hicimos aquí. Dos cadenas, lazada, punto alto, lazada, punto alto y trabajamos los pétalos. Y así me voy a ir por toda esta orilla hasta terminar la puntilla, llegar aquí para realizar el cierre. Voy a avanzar y nos vemos ahorita cuando estemos en este punto para cerrar. Pues ya terminé con todos los motivos de esta última vuelta, ya la vamos a pegar aquí para cortar hilo, esconderlo y pues terminar con nuestra puntilla. Una vez que ya hicimos estos 4 pétalos, hicimos el punto alto, pues solamente hacemos las 2 cadenas con las cuales nos vamos a unir aquí. En este caso ya vamos a unir estas cadenas aquí, en esta parte superior del arco. Hacemos punto deslizado, hacemos punto deslizado para que nos quede de esta forma, una cadenita más y cortamos. Bien, vamos a esconder muy bien este hilo, le voy a dar una planchadita a los motivos de esta servilleta, de la puntilla que acabamos de hacer y ahorita les muestro como nos quedó. La puntilla ya quedó terminada, vean que bonita quedó. Con la planchada quedaron definidos los motivos y eso hace pues que luzca más. Espero les haya gustado, espero lo apliquen en alguno de sus proyectos. A las amiguitas nuevas que no están suscritas, las invito a suscribirse y pues a las que ya están suscritas, las invito a realizarla. Yo les estaré trayendo como siempre, nuevas puntillas y que espero sean todas de su agrado. Nos vemos en el siguiente paso a paso. Hasta luego amigas.